¡Suscríbete! 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 para afuera ah, ahora si que es que es Bayamuda que lo van a citar con la cola por qué que es entiendo donde Bayamuda que lo van a citar con la cola y que baila para que o sea que la vida se apunta a la flecha allá en Talla Montsegur que el rumbón canta de aleja que la vida se apunta a la flecha en el colón que va a mi subea que la vida se apunta a la flecha que la vida se apunta a la flecha nda aquí en Boa Piano Dan Pérez ¡Dale, dedo! ¡Dale, dedo! ¡Dale, dedo! ¡Dale, dedo! ¡Dale, dedo! ¡Dale, dedo! El director de la orquesta En el bajo Mr. Mambo Let's go Como se dice en Puerto Rico La de Diego Mambo El hombre que pelea con los dedos 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 Te marítame Música Música Música